mire las pérdidas que se están viendo en estos otros colchón por allá la desolación que se vive en estos lugares totalmente grande son desolaciones grandes pérdidas millonarias pérdidas totalmente grandes que se vive aquí en los bajos de baracoa cortés los gobiernos de eeuu los amigos de familiares que se que procuren apoyar a sus familiares aquí en los bajos de baracoa cortés y en muchos lugares donde tengan sus familiares pues en la lima en todos lados donde hubo vieron pérdidas totalmente terrible es una soledad grande lo que se vive en los bajos de baracoa cortés se necesita la ayuda de sus familiares en eeuu para que puedan puedan podamos subsistir aquí en estos lugares de los bajos de baracoa lexis nuña les informa en esta mañana del día domingo día domingo 6 de diciembre a pocos días de la navidad de las noche buenas así que pasen los familiares buenas unas noches una buena navidad con la ayuda de sus familiares allá en eeuu aquí nos encontramos el lugar de la coruña un lugar cerca de caoba con caoba y roble así que estas comunidades quedaron desoladas por el huracán eta y iota todos son los que se viven en estos lugares en casas desechas necesitamos madera necesitamos láminas de zinc que los amigos de así honduras de del gobierno de eeuu y de muchos gobiernos que miren este estos vídeos puedan venir a apoyar a invertir y sean bendecidos por dios en estos lugares de los bajos de baracoa hace como tres días esta poza estaba todavía inundada pero ya ha secado quiere decir que los bajos ya están ya están secando ya están secando ya los bajos de baracoa y reportó para ustedes alexis núñez de los bajos de baracoa desde los bajos de baracoa honduras dios les bendiga los amigos de si son duras suscríbase al canal así es honduras